Hoy hablamos de Howard Phillips Lovecraft Porque hablar de Howard Phillips Lovecraft es hablar de la narración fantástica por excelencia Un enseñador Un personaje insólito, un personaje controvertido Lleno de contradicciones Ateo, confeso y declarado Y sin embargo, germinador de futuras religiones Será nacedor también de pasiones Y de muchísimos, muchísimos seguidores Que harían de Howard Phillips Lovecraft una leyenda Algunos dicen que casi, casi uno de sus propios monstruos Pero empecemos a contar la historia de Howard desde el principio 20 de agosto de 1890 En el seno de una familia burguesa Una familia bien De Providence, Rotaryland, Tijuana, Nueva Inglaterra Una familia bien, aunque eso sí, venida a menos En el plano económico y también, por qué no, en el sentimental Porque el padre de Howard, de nombre Wilfield Scott Lovecraft Era un viajante, un señor muy aburguesado Muy disciplinado, muy jerárquico Pero muy desapegado de su familia Tampoco tuvo mucho tiempo el jovencito Howard para conocerle Porque entre sus viajes, sus idas y sus venidas Y que murió muy pronto Pues no tuvo esa figura paterna a su lado Y eso sería fundamental para su historia El padre de Howard murió en 1898 Él tan solo tenía 8 años Y eso hizo que se aferrara fuertemente a las faldas de su madre Sarah Susan Phillips El personaje que sin duda alguna marcó la historia de Howard El personaje que le frenó en sus ímpetus Una madre dominante, posesiva Una madre trágica, altiva, altanera Presuntuosa, fría, rígida O costimulante Una madre muy orgullosa de su pasado británico Pasado que inculcó al joven Howard Phillips Ella siempre inculcó al jovencito Que lo británico era en esencia Lo mejor que le podía ocurrir a un ser humano Y que él, al ser muy feo Al vivir en un país hostil Lo mejor que podía hacer es alejarse de ese país Alejarse de las gentes que habitaban ese país Y pegarse a las tradiciones británicas Y todas esas tradiciones las encarnaba ella Sarah Susan Y Howard Phillips creyó en ella Creyó en su madre Era lo único que podía hacer Así tenemos a un joven frágil Enfermizo Medroso Que únicamente vivía para su madre Únicamente se movía Vivía Según los dictados de Sarah Susan Phillips Dicen que en sus habitaciones Howard creaba santuarios Dedicados al dios Apolo A la diosa Atenea Incluso a Artemisa Y que adoraba secretamente a estos dioses paganos Todo eso se lo cedía Se lo daban los viejos libros de su abuelo La fantasía de Howard Iba encrechendo No quería comer porque tan solo le gustaba comer dulces Y helados Además esta tradición la mantuvo a lo largo de toda su vida Era curioso verle con 40 años De gustar, saborear helados También dicen que sus viejos odios Empezaron a gestarse en la infancia Por ejemplo El odio que tenía al mar Él era muy reaccionario No le gustaba nada eso del progreso Pensaba que Estados Unidos era un país poco más o menos de animales Que permitía Que llegaran inmigrantes de la vieja Europa Inmigrantes harapientos Que ni siquiera hablaban en inglés Y que eso estaba sin duda alguna Destrozando Lo que debía ser Inglaterra todavía Porque él Seguía pensando que Estados Unidos Nunca debió obtener la independencia Él cuando habla de Estados Unidos Habla del cisma del 76 Ya sabéis que Estados Unidos empezó a pelear por su independencia en 1776 Pues Howard hablaba del cisma del 76 Él pensaba que Inglaterra era lo mejor que le podía pasar a un territorio Que Inglaterra fuera la metrópoli Que Londres fuera la metrópoli Y eso lo mantuvo a lo largo de toda su existencia Pero sigamos hablando del joven Howard Ya sabéis que no tenía muchos amigos Pero debemos intuir que él sí quería relacionarse No en vano puso a funcionar su fantasía Y cuando tenía 13 años En el año 1903 Organiza Una especie de gabinete de detectives Que se llamaban los detectives privados de Providence Que eso sí consigue hacerle ciertamente popular en el barrio Hablan de él Pero pronto se cansa Pronto se cansa y se dedica de nuevo a la lectura Se vuelve a encerrar en su vieja biblioteca Él, como os he dicho, era ateo Y decía algo curioso Bueno, hay que decir que Howard Phillips Lovercraft tenía un alto concepto de sí mismo Y siempre hablaba de eventos de la persona Y decía muchas veces Howard lee los cuentos de hadas Howard lee los cuentos de los mil y una noches Y le parecen tan sinceros Y tan certeros como la Biblia Le daba el mismo valor a los cuentos de hadas que a la Biblia Aunque era ateo Todos sus exégetas están convencidos de que Howard Phillips Lovercraft Estaba ansiando creer Quería creer Pero algo le paralizaba Algo le imposibilitaba esa creencia Por eso, posiblemente, creó su propia religión Y esa religión estaba en el viejo reino de Turro A los 15 años Escribió su primer relato El monstruo de la cueva La bestia de la cueva Era el año 1905 Pero todavía ni siquiera se había planteado la posibilidad de vivir de ello Pero la pluma empezaba a escribir Y Edgar Allan Poe empezaba a acompañarle Leía esa lastimación Era un profundo admirador de Poe Pero también de los grandes autores de la literatura gótica También siempre permanentemente fijado en el siglo XVIII Como ya os he dicho, era su siglo favorito Pero el siglo XX estaba ahí El siglo XX se movía El siglo XX era el desarrollo Era el avance Y él estaba francamente horrorizado Todo lo que estaba ocurriendo le superaba ¿Por qué no volver atrás? ¿Por qué no recuperar la esencia? ¿Por qué, Dios mío, no volver a ser británicos? Se entregó por completo al estudio de su tierra Aunque en principio era un gran narrador fantástico Dicen también sus críticos Que poco a poco se fue convirtiendo en un escritor realista Muy realista Esto cuando lo dijeron los críticos Los otros críticos, los que se aferraban a la hipótesis fantasiosa Decían que no era posible Pero los realistas decían que sí Que nadie como él había contado Cómo era la raíz de su vieja tierra de Nueva Inglaterra De hecho era un buen historiador de Nueva Inglaterra Un buen economista de Nueva Inglaterra Lo sabía todo sobre Nueva Inglaterra Y siempre Providence al fondo El escenario natural Odiaba la luz, como os he dicho Pero por la noche se revitalizaba Se recuperaba como los vampiros Y por la noche escribía, leía, paseaba Esperaba que la humanidad se durmiera En revistas del género, claro Pues imaginad a un Howard Phillips Lovecraft del día De hoy en día Publicando más allá En Enigmas El año cero Y ese fue su primer gran relato Pero llegarían otros Llegarían otros Y ya lo creo Los años 20 iban a ser estupendos Pero un año terrible para él El 21 En este año, apenas había cumplido los 31 años Muere su madre, Sara Susan Phillips Y esto Hace entrar a Howard en una profunda depresión Hay quien dice que pensó en el suicidio Pero también hay quien dice Que su forma y manera de gozar estéticamente de la vida Impedió ese suicidio ¿Cómo gozaba Howard Phillips Lovecraft? Gozaba con la arquitectura Hombre, preferiblemente arquitectura antigua Gozaba con las formas insospechadas que adquirían las nubes Gozaba con la madrugada Con la noche Y gozaba sobre todo imaginando Eso le evitó pensar en causas tremendas Murió su madre Y también disminuyó el presupuesto familiar Howard Phillips Lovecraft estaba arruinado Poco tenía Pero sí tenía mucho que dar a la literatura Y por eso se decidió por la literatura Quería vivir de la literatura Era lo único que le movía Su único afán profesional Así se convirtió en corrector de estilo Se convirtió en crítico Y sobre todo se convirtió en el gran escritor que todos conocemos Y empezaron a llegar los relatos With Tales La revista que acogió esos relatos Y lo más sorprendente Aunque pasó desapercibido para el gran público Claro Como todo lo genio Sí que hubo un pequeño grupúsculo Que se empezó a gestar Lo que se llamaría posiblemente El círculo Lovecraft Un grupo de jóvenes De adolescentes De escritores noveles Que empezaron a fijarse En la obra de Lovecraft En esa obra que llegaba En esas revistas Casi casi restringidas al gran público Y empezaron a enviarle cartas Y sorprendentemente Lovecraft empezó a contestarlas Muchos escribían a Lovecraft Y él contestaba a todos Y en esas cartas se podía atisbar La inteligencia de Lovecraft Un tipo resuelto Efitad Muy, muy, muy culto Profundamente culto Incluso dicen de él Que con gran sentido del humor Muchas veces él terminaba su epístola Con la firma El sumo sacerdote Otras veces H. P. L. Que sería más o menos La traducción fonética del inglés De H. P. Lodecraft El sumo sacerdote Posiblemente ya había gestado Una religión Su propia religión Y estaba empezando a encontrar Sus primeros discípulos Los que conformarían El círculo Lodecraft Incluso empezó a cambiarles el nombre Le enviaban la carta Se daban a conocer Y él Cuando se la devolvía Ya les había puesto nombre Les había bautizado Un nombre siempre espectacular Con reminiscencias del pasado O reminiscencias atribuidas A sus viejos mitos Y se empezó a gestar la leyenda Se empezó a crear la leyenda En torno a Howard Phillips Lodecraft En los años 20 Llegaron sus mejores relatos Aquellos que se acuparon Bajo la llamada de Tulu Un viejo reino Dominado por dioses prehistóricos Que movían a los seres humanos A su voluntad Una de sus grandes obras Al ceremonial del año 1923 Aquí ya tenemos Referencias a Nueva Inglaterra Referencias a Providence Porque todo giraba en torno a Providence Y en el año 24 En el año 1924 Parece imposible Pero llega el amor El amor para Howard También hubo amor para Howard Tenía 34 años Y conoció No precisamente a una jovencita Conoció a una persona Que trabajaba en la asociación Amaterra de Escritores Cuyo nombre era Sonia Green Tenía 44 años Es decir, 10 años más que él Pero El dato Era muy desesperanzador Se parecía enormemente En cuanto a belleza Y en cuanto a carácter A su madre A la madre Que había perdido 3 años atrás Esto fue casi casi Un matrimonio edípico ¿Verdad? Un matrimonio de Edipo Sí, se casó con Se casó con la señora Green Se casó con Sonia Green Y se fueron a vivir a Brooklyn Nada más y nada menos Imaginaos la situación Howard viajando Esto es tremendo Y viajó a Brooklyn Pero aquí hay un dato A tener en cuenta Howard Phillips Lovecraft Tenía también sus terrores internos Y lo que más horrorizaba a Howard No era comer carne, no Era el sexo Le tenía un miedo atroz A la práctica del sexo No soportaba hacer el amor Claro Sonia Green Tampoco estaba para perder el tiempo Y dos años después Se separaron Ella dijo Que por situación económica La verdad es que La situación de Howard Phillips Nunca fue bollante Siempre estuvo más a las duras Que a las maduras Pero claro Sabiendo lo del sexo Es que hubo de todo Claro En 1926 Se separaron Y en el 29 Ya pidieron definitivamente El divorcio Pero a todo esto El potencial imaginativo De Lovecraft Seguía encrechendo Él desde luego Regresó a Providence Allí pasaría ya Sus últimos años Siguió escribiendo Que relatos tan fantásticos Lo de Lovecraft Los relatos de Hultas El color que cae del cielo La llamada de la montaña Bueno En fin Que hay relatos Que es mejor leer Lovecraft Continuó Y llegaron esas Esas manías Fascistoides En una ocasión Se le dio pasear Por Nueva York En uno de sus pocos viajes A Nueva York Iba Casi casi agarrotado Caminando por el centro De la calzada Estaba aterrorizado Ante la visión De unos inmigrantes italianos Dicen que muchas Creaciones suyas Creaciones monstruosas Claro Se basaron en la visión De aquellos inmigrantes Pensaba que eran Zarapastrosos Que ni siquiera hablaban En inglés Que estaban llenos De heridas Mal vestidos Y que eran el fin Casi el fin O el principio del fin De la especie humana Howard Phillips Lovecraft Lleno de fantasmas Lleno de miedos Y llegó el año 37 En marzo De 1937 Víctima de un cáncer intestinal Completado con una Afección renal Llegó a la hora Para Howard Phillips Lovecraft Y murió Murió Sin decir Palabra Angustiado Pero por dentro Siempre por dentro Por fuera Era otra cosa Y llegaron Sus seguidores Que eran legión Por entonces Y empezaron a crear Una leyenda En torno a él Y empezaron a hablar De aquel que paseaba Por los cementerios Aquel que transitaba Por las tumbas Y empezaron A incrementar La leyenda de Tulu La leyenda De los mitos Y crearon Editoriales Arkham House Es un ejemplo Una de las ciudades De Tulu Bueno pues Todo eso Fue de lo auténtico Un libro verdadero Y no es nada más Que una creación Del propio Howard Phillips Lovecraft Él firmaba Con un pseudónimo También Utilizaba mucho Pero uno de ellos Era Abdul De la Red Abdul de la Red En principio Debe ser el autor Un árabe imaginario El autor Del Necronomicon Este libro Había sido escrito En el siglo VIII En el siglo VIII Y editado En 1647 En España El Necronomicon Era el libro Maldito La enciclopedia Del mal Donde se albergaran Todos los conocimientos Negros De la humanidad Sin duda alguna Deberíamos cuestionarnos La existencia Del Necronomicon Otra vez Porque si levantará La cabeza Porque a lo mejor Existe La rosa De la vida